Un momento, por favor. AVE quiere... Bueno, quiere despedirse de vosotros. Gracias, Doménico. Bueno, chicos, como ya sabéis, he tenido que dejar la agencia por motivos que... En fin, quien quiera saber más detalles, que le pregunte a Lauro, que seguro que lo explico mejor que yo, ¿verdad? Pero también quiero comunicaros que he creado una agencia nueva con una muy importante cartera de clientes y para la que necesito profesionales especializados que la pongan en marcha. A ver. Así que... Si queréis iniciar un proyecto nuevo con un sueldo muchísimo mejor que la miseria que estáis cobrando aquí, solo tenéis que decidirlo ahora. Gracias, ahora mismo, si no quieres, que te eche yo. Ya, ya me voy, Domérico, ya, tranquilo. ¿Veis? Esto es lo que tenéis y esto lo que os espera. Solo os pido una cosa. Bueno, tenéis que decidiros ahora mismo. ¡Basta! Lárgate. Vosotros podéis volver al trabajo. ¿Qué haces y ves? Muy bien. Vamos a acabar con esto ya. Los que quieran irse, ya saben lo que les espera. Venga. Pues, si el barco se hunde, hay que salir de él cuanto antes. ¿Te vienes, Gemma? Yo, para que me toquen el culo ahí, me quedo aquí. Pues si se va el pirata, se va el grumete. Alberto, tú ya deberías estar aquí. Esto ya se acabó, Abe. Alberto, no te lo estoy consultando, te lo estoy exigiendo. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a dejar de pagar el hospital de mi madre? Cállate, Alberto, y ven aquí inmediatamente. Mi madre ha muerto. Así que quedas libre de tu carga. Y yo de la tuya, hermano. Me alegro. Sinceramente me alegro. No quiero volver a verte nunca más. Y ahora, compañeros, marchémonos de aquí. Tenemos una agencia nueva que sacar adelante. Hasta luego, público. ¡Gracias!